Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Donkey Kong Country de la Super Nintendo, iba a decir la 64, estoy drogado. Ok, vámonos para el siguiente nivel que es, ah si, el de los carritos. Oh dios mio, estos niveles son divertidos pero son jodidos. Didi, pasaré al gorila por favor, gracias. Tengo la hora de morir. Oye, pero empezaste, lo dije en chiste. No había botón para frenar, no. Entonces, agárrese duro que se va por lo oscuro. Uy, cuño, casi me caigo. Ok, tengo mucho miedo. No admito. Diría lo contrario, sería mentira. La guarda aquí porque... No me acuerdo de nada del trayecto de esta cosa. Me fui de culo. ¿Cree que caías directo? No, 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 no. Usted no cae. Otra vez, vale. Manco. Por favor, puede hacerlo bien esta vez. Sin liste de boca, gracias. Dame la letra, gracias. Entiendo que soy incapaz de pasar por ahí. Ah, yo creí que... Que la cosa... No, las bananitas están al borde de la muerte, literal. Oye, en serio, un bono... Entre el bono de la verga esta, ahora. Pero no cae muerto. Tururururu. Pinchotea. Ah, no me acordaba que esto se podía meter por aquí. Bendigos de carretas del mundo submarino. Estamos en el mar... El mar rojo, ¿qué es esto? El mar de San Carrey. Bueno, por aquí no hay... Caminito... Externo, parece. ¿Y por aquí? ¿Y por aquí? ¿Y por aquí no? Tururururu. Tus monerías. Tus monerías. Turururu. Puede que por aquí tampoco. Al infinito y más allá tú. Tururururu. ¡Trescientos! ¡Dale tres vidas por pecho! ¡A lo espartano! Ok, ahora... ¡Ah, coño! Me ponen en el principio, bravo. No me acordaba de ese pequeñísimo, importantito detallito. ¿De acuerdo le va a pasar todo esto? La muerte del gorila Iscomi, parte 2. Ok, voy a guardar aquí, en la subjeteta. Tengo mecho. ¡Sáltalo! ¡Didi! Estamos cagados, hermanos. ¡Sáltalo! ¡Sáltalo! ¡Resáltalo! ¡No te me mueras aquí! ¡Dame acá! ¡Oye! Ese 6 no me representa. ¡Oye! Vamos a pausar mejor, porque por lo visto me voy a ir bien de boca a portagravanta. ¡Chespoy! ¡Un monito! Ok, tenemos un chespoy ahí. ¡Guárdalo aquí! ¡Ya me iba contra la vagoneta doblada! Exactamente se volcó en toda la vida. No hay más camino aquí. ¡Uñón! Esa ni la vi. Me la zampé, pero bien zampada. Bueno, hay una vida, pero da igual. Bueno, espero que no morir con Diddy Kong. ¡Uñón! Antes lo digo, casi me atropellan. ¡Dunky, por favor! ¿Puedes aparecer, hermano? ¡No! Olvidé que hayan crocodiles por aquí. Amigos Kremblings. Amigos, por favor. Deje de intentar matarme. Se lo pido. Déjeme vivir. Solo soy un monito sin entrar con gorritas. ¡Uñón! Esta cosa te tienes que acordar. Si no te la llevas de boqueña. Uy, creí que me iba a dar con el carrito. Oye, perdí un poco de letras ya. ¡Uh! Oye, no tenía esas con y esas... Oye, pero qué hueso. ¡Qué hueso! No tenía la ola acá y la ola. Yo recuerdo verla agarrada. ¡Uh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Deme un donkey, por favor, que tengo miedo. ¡Uy! ¡Uy! Ahí viene otro. ¡Me cago en loco! Viene otro. Venía uno en la sombra del otro. A los churikis. Por favor, dejen de joder. Joden demasiado. ¡Uy! 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 ¡Coño! ¡Coño lo amable! ¡Sáltalo! 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 ¡Uf! ¡Uf! Aquí tienes que tocar algo y morir. Ya está. ¡Qué lindo eran los juegos clásicos! Un parpadeo y estás muerto. Pero también eran los más divertidos. Ok, pasa el nivel. Estoy vivo. Increíble. Un aplauso. Y bueno, vamos a parar por acá. Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like, compartir el video y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. ¡Hasta luego!